Y en su vida, porque por supuesto, cambia tu pega, cambia tu vida, cambia tus contactos, aunque ella se llevó a casi todo el equipo a Mega, el canal de Vicuña Baquena. Claro, agarró más que una caja, un container. Y se llevó a toda la gente. Incluyendo varios actores. Exacto, sumándose a su nuevo proyecto de Mega. Ha habido rabia y pena, dice, sobre este proceso donde nos damos cuenta que no solamente se llevó a la gente, a los dos. Al equipo, de producción, etcétera, sino que además se llevó a algunos actores. Para mí, Televisión Nacional de ahora no es el canal que yo conocí, en el que he crecido profesionalmente, en el que llegué cuando tenía 20 años de edad, dice que ya. ¿Cambió ello o cambió el canal? Bueno, y ahí mi salida tiene que ver con que no me sentí querida, con que Televisión Nacional hay mucha lucha de poder que finalmente le han hecho un daño al canal y que terminaron con mi equipo y conmigo fuera de él. ¡Oh, chúpate esa mandarina! Dice, la frase de Rencoret, dice, resuena tajante, ella está dolida, se siente como que no la aprovecharon, lo que sentimos todos cuando nos desvinculan de una pega, en el fondo. Pero ella no la desvincularon, le ofrecieron a ese juego. Lo que pasa es que lo que sentimos nosotros, los mortales, cuando nos desvinculan, ella lo siente además siendo, incluso, haber sido tentada por mega, digamos, se fue en buenas condiciones. Después de 20 años, dice, ¿no me aprovecharon? Mucho que la aprovecharon. Sí, la aprovecharon, yo creo. Le quitaron sus mejores años. Ella le entregó los mejores años de su vida. Bueno, este proceso de Dulce y a Gras, porque por un lado se va de Televisión Nacional, después de 28 años de haber fundado grandes teleseries, junto a Vicente Sabatini, en la época cuando yo iba al colegio, usted también, y veíamos todas estas teleseries, Llorana, también Amores de Mercado, y todas estas teleseries, ellas, esa es de Kenna Rencoret. Pero de Dulce, porque se va a mega, a colonizar un área que ha estado bastante, bastante... Capa caída. Más de capa caída. Anulada. No le han dado el palo al gato en mega, y yo creo que hoy por hoy sí se va a realizar algo... En buena hora. ...bastante bueno, en buena hora. En buena para la industria. Ingrid Cruz, Capabolo Golpato, el señor Rudolfi, y yo creo, tengo la certeza, de que el resto de los actores de Televisión Nacional también van a emigrar en cualquier momento. Tengo uno más. ¿Cuál? Después de que nos cuentes, Kenna Rencoret. ¿Tengo dos más? Tengo uno más que ya migró. Ya migró. Porque parece que firmó y se va. Yo tengo dos más que están siendo tentados. Detrás de las petacas de la señora Rencoret. La directora cuenta que durante el último semestre del año pasado, emprendió las tratativas para renovar el contrato que vencía este 31 de diciembre de 2013. Según su relato, primero vinieron varios tiras y aflojas entre ella y las autoridades ejecutivas para que se les renovara el contrato a los productores que trabajan con ella, a su equipo. Yo les decía que necesitábamos retenerlos, que se los iban a llevar a la competencia y que no los dejaran ir. Y ellos me respondían, lo ejecutivo, próxima página, calma si ya vamos a renovar. O sea, como que ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Que no panda el cúnico le decían. Y le dice, ¿a qué se refiere cuando dice que no se sintió querida? Y dijo, responde aquí en la revista allá, del día de hoy. A los directivos del canal. Hablo de los que hoy día comandan Televisión Nacional, que son varios. Dice, sin querer individualizar. ¿Sintió que no la valoraron? Sentí, dice, sí, que no me valoraban ni a mí ni a mi equipo. Oye, y le pregunta al periodista, ¿y cuál es el problema entonces? Dice, el problema exacto no lo sé. Solo sé que se desconoció el acuerdo que habíamos tenido durante el trabajo de cuatro meses. O sea, que había un preacuerdo. Cuando todavía no se concreta algo, tú lo sabes, por supuesto. Se hace un preacuerdo como, no, esto va a quedar tal cual, tú tranquila. Y que le ha pasado a muchas veces actores que han quedado sin pega. Porque se están confiando en una pega. Le dicen, tranquilo. Y que eso sigue grave, porque te caes sin nada. Tranquilo, tranquilo, ya va a tener una pega usted. La próxima teleserie estamos escribiendo un personaje para ti. Tranquilo. Llega el momento de los que hubo, no hay nada para ti. Entonces, porque las palabras se las lleva el viento. Claro, las palabras se las lleva el viento. Pero a la vez, todos estos negocios se dan como en el ámbito de confianza. Como que somos amigos, yo te ayudo, tú me gustas porque te encuentro que tienes talento. Entonces, te voy a ayudar, te voy a poner donde las papas quieran. Te voy a posicionar. Te voy a posicionar, te voy a convertir. Es mucho esto de, por eso hay tantos microcírculos de gente que se... De hierro. De hierro. Claro. Círculos de hierro. Claro, claro. ¿Por qué la cosa no puede ser más directa y más real? Lo que pasa es que se va tanteando, y tú también lo debes saber, en el fondo se va tanteando la temperatura y lo que va pasando también en la industria. Y a medida de eso vas viendo si necesitas o prescindes de alguien. Claro. En el caso, claro, quizás no... Mientras estés aquí arriba, te aprovecho. Claro. Mientras, cuando vayas ya en caída libre, no me importa nada. Y ella estaba siendo valorada, pero ella estaba luchando un poquitito por su equipo, para que también el equipo también recibiera un buen trato y una, no sé, un contrato consistente. Antonio. María Eugenia Rencoret dice, con esto termino, reconoce que ha llorado. Dice que todo diciembre a la fecha dejó, se fue de su canal y fue muy, muy complejo, lleno de sentimientos encontrados. Claro que he llorado, que ha habido rabia y pena, y hay unas 800 personas a las que saludé todos los días por 28 años. O sea, ella llegaba como a las 6 de la mañana, más o menos, para empezar a saludar a las 800 personas que estaban en Televisión Nacional. Claro, no, hablando en serio, obviamente echa de menos a la gente con la que trabajó y bueno. Otro que también fichó por Megan, Tonela Ríos.